¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Andraxxus y el día de hoy tenemos un nuevo addon Spotlight. El día de hoy vamos a ver este addon que se llama TukUI. TukUI funciona exactamente igual como el ElfUI que hemos visto hace ya bastante tiempo, de hecho tengo que hacer un vídeo actualizado acerca de este addon, que lo que hace es justamente modificar toda la interfase de World of Warcraft. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es activarlo, como ven aquí, vamos a darle OK y vamos a ingresar a nuestro personaje que... ¡Ups! Está en Ultor. He estado haciendo con mi guild el logro de Heraldo de los Titanes y por eso se quedó por acá. En fin, vamos a esperar a que cargue la pantalla. Y listo, esto es lo que vamos a ver ni bien ingresamos con el addon. Lo que nos va a mostrar es una pantalla de bienvenida. Gracias por elegir TukUI, yara yara yara. Entonces nos dice si queremos ir al tutorial o de frente a la instalación de lado. Pasemos por el tutorial solamente para ver qué hay. Entonces lo que nos muestra primero son las cosas esenciales. Es un tutorial para que muestra qué cosas son, qué es el TukUI y cuáles son sus características. Es instalador, es parcialmente personalizado para tu personaje, yara yara yara. Ok, perfecto. Vamos a siguiente. Nos dice qué son los Unit Frames. Son estas cosas de acá. Estos son los Unit Frames. Vamos a siguiente. Características. TukUI es una versión rediseñada del Blizzard UI, nada más y nada menos. Aproximadamente todas las características que ven en el UI que está por default la van a ver en TukUI. Ok, ok, ok. Vamos a siguiente. Las cosas que debes saber. Puedes poner cuantas barras quieras. Pasar el mouse a la izquierda, a la derecha de la de la action bar, yara yara, ok. Ya, ok. Listo. Vamos a siguiente. Cuáles son los comandos. Move UI me permite mover los frames. Disable me permite deshabilitar el addon, etc. Ok, vamos a siguiente. Y con esto terminamos el tutorial y vamos a la instalación del addon. Entonces lo primero que nos va a hacer es hacer una configuración de las fases esenciales. Vamos a darle a continuar. Luego el social, que es lo que vendría a ser esta parte de acá, el chat. Ok. Vamos a darle así. Luego los frames, que son, como hablamos, los... esta parte de acá bajito. Ok. Esto es recomendado para los nuevos usuarios. Vamos a darle a continuar. Y listo. Es exitosa la instalación. Nos va a hacer un reload UI rápidamente. Y ya está. Listo. Ya estamos con el FUI. Como ven, es una modificación total de el... de la interfase de World of Warcraft. Tenemos acá por este lado el chat, como ven. Y en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos el loot, que obviamente no sale porque no estamos no teniendo nada. Vamos a escribir move UI. Y acá nos dice exactamente qué cosas podemos modificar y qué podemos mover. Por ejemplo, la barrita de personaje de las estancias la podemos mover acá, que de hecho a mí me gusta tenerla así. Es justamente para cambiar de estancia lo más rápido posible. Esto es recomendado para los Dead Knights, para druidas, para barrios, etcétera. Entonces yo creo que simplemente ponemos move UI de nuevo y listo. Ahí queda. Perfecto. Para ver las opciones que tenemos dentro de TUKUI, escribimos slash TUKUI y nos va a mostrar una serie de opciones. Nos va a mostrar las gráficas que dan a la gente que participó dentro de la creación de este addon. Tenemos las opciones generales, como ven al lado izquierdo de la pantalla, hacer una escala automática, cambiar el color de los bordes, etcétera. Y en el lado derecho tenemos el menú. Por ejemplo, empezamos con los nameplates, que son las barritas que salen arriba de los personajes, etcétera. Los merchants si queremos vender automáticamente los ítems o si queremos reparar automáticamente cada vez que estemos en un sitio para reparar, etcétera. Varias opciones, en general ya vimos, invite, las bolsas, datadex, que esto recomiendo que lean antes de modificar cosas acá, porque pueden valorar algo en el lado. Unit frames ya vimos que son y también tienen un millón de opciones, como ven al lado izquierdo. Las auras, el loot, las action bars, los mensajes de error, los tooltips. Los tooltips son lo que sale en la parte inferior derecha de la pantalla. Los cooldowns y el chat. Y una vez que ya estemos de acuerdo con los cambios que hemos hecho, simplemente le damos apply settings, va a ser un reload UI y listo. Ya estamos con los cambios que hicimos, ya están activados. Bien, eso es todo. Espero les haya gustado este addon, o este addon Spotlight. No he descubierto mucho acerca de las opciones que se pueden usar, todo lo que se puede hacer con este addon, pero ya es cuestión de que ustedes lo vayan descubriendo por ustedes mismos, si es que deciden descargar este addon. Es básicamente una cuestión ya personalizada, así es que ya como es que desean tenerlo. Y bien, bueno, si les gustó el vídeo, no se olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que también pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter. Los links están en la descripción. En la descripción también va a estar el link de donde pueden descargar este addon. Y si tienen alguna sugerencia o consulta, o desean ver otro addon review o un addon en específico, no se olviden dejarlo en la cajita de comentarios. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima.